Dios de mi corazón, en Ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por Tu amor Eres Dios eterno, solo Tú eres sueño Dios incomparable, eres Tú Nunca me separaré de Tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Con nosotros en esta noche, Marcela Gállara Dios de mi corazón, en Ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por Tu amor Eres Dios eterno, solo Tú eres bueno Dios incomparable, eres Tú Nunca me separaré de Tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo Tú eres bueno Dios incomparable, eres Tú Y nunca me separaré de Tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador ¡C Paw Adrián! ¡C Pe ciniques! ¡C Pe pasa! ¡C Pe carbohydrates! ¡Vamos! ¡Aleluja! ¡Vamos! Aleluya 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 Vaya Santo Aleluya Padre bueno Aleluya Eres justo, eres alto Aleluya Padre bueno Aleluya 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 Aquí estás No debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás No debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te cantamos Milagroso Abres camino Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Mías Así eres tú Así eres tú Así eres tú Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Está sobrando Siempre estás Vamos iglesia, canta, aunque no vea Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás obrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, no se entieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, no se entieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, no se entieblas Mi Dios, así eres tú Eres tú Precioso Cordero Santo y sublime Jesús Hijo de Dios Jesús Hijo de Dios Roca inconmovible Amor inagotable Eres incomparable Eres incomparable Glorioso Salvador Eterno Rey Amor inagotable Vives por siempre Sol de justicia Amor inagotable 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 Eres admirable, fiel y verdadero Solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza 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 Jesús, oh Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Me exaltamos tu nombre Mereces gloria, honra, poder y alabanza Arde mi corazón a tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies a los pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh maestro Queremos estar en tu presencia Amado mío No apartarnos de ti jamás Te anhelamos Señor Tus hijos te adoran Tú eres el amado Eres el deseado De nuestro corazón Señor Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío No hay lugar más alto, más grande Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres el amado Que a mi lado se va Queremos humillarnos a tu Cristo Que en tu eternidad nos envuelva un Señor Amado mío Amado mío Amado mío Eres el amado No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Eh, 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 eh Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que Tú me levantarás 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 Señor Tú me levantarás Señor Yo creo, creo en Tu Palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en Tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en Tu venida Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás 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 Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste, al morir en esa cruz. Involado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste, con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Involado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste, con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pronto volverás. Cristo Jesús. Pronto volverás. Pronto volverás. Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Exaltado estás Digno de toda la gloria Cristo Jesús Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Restaúrame Nuevo quiero ser Vuelvo a ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a ti Jesús Jesús Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Jesús Postrado en tu altar Me entrego Venido a tus pies Me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Mi corazón yo derramaba Mi corazón yo derramaba Tu luce voz me alentaba Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Entiéndome a tus pies Restaúrame Nuevo quiero ser Vuelvo a ti Vuelvo a ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti oh Dios Vuelvo a ti oh Dios Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti En la gracia Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Señor volvemos a ti Perdona nuestros pecados Perdona si nos hemos olvidado de tu presencia Hoy restáuranos una vez más Levanta nuestras cabezas Porque tú jamás desprecias Corazón contrito y humillado Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando tu espíritu Llenando las vidas Llenando las vidas Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Cámbiame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Esta hora de Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo de tu pueblo Manda la lluvia Manda la lluvia Cámbiame Señor 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 Manda la lluvia 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 Plama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana miseria De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva a postrarme De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí En tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Tu peleas mis patas Que haz mi caminar Es tu ser Que de rodillas vencer De rodillas De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva a postrarme De rodillas En mi lugar secreto En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí Aquí En tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta Que me levanta De rodillas De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los caminos Caen los gigantes Caen los gigantes De rodillas De rodillas Me rindo a ti Me rindo a ti Tu peleas mis patas Guías mi caminar Es tu ser Que de rodillas venceré De rodillas De rodillas En mirando En 점 Como levanto tus manos Y comienzo a declarar la victoria es mía En el nombre de Casino En rodillas ante ti Se abren los caminos, caras y grandes Te rodillas, me rindo a ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Te rodillas, ante ti Se abren los caminos, caras y grandes Te rodillas, me rindo a ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Mi alma clama por tu espíritu Eres mi único anhelo Eres la llama que enciende mi ser Mi protector y mi consuelo Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname de ti Espíritu de Dios Ven y lléname de ti Espíritu de Dios Tu santo espíritu está sobre mí Para anunciar las buenas nuevas Dar libertad a los cautelos Y sanidad a los heridos Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname de ti Espíritu de Dios Ven y lléname de ti Espíritu de Dios Ven y lléname de ti Espíritu de Dios Ven y lléname de ti ven y lléname de ti Espíritu de Dios El Espíritu Santo de Dios está sobre mí Por cuanto me ha ungido, el Señor me ha ungido Él está conmigo para dar libertad a los cautivos Para proclamar que este es el tiempo de su buena voluntad Sopla Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla Espíritu, anhelamos más Sopla Espíritu, anhelamos más Espíritu, anhelamos más Sopla Espíritu, anhelamos más Sopla Espíritu, anhelamos más Sopla Espíritu, anhelamos más Sopla Espíritu, anhelamos más El profeta Abacú clamó a Dios diciendo Aviva tu obra, tu poder en medio de los tiempos Y este es el tiempo de la lluvia De la lluvia temprana Pero de la lluvia tardía Así que clama hoy Clama, clama Nunca será suficiente Necesitamos más Llamamos El profeta Abacú Aquí está el Espíritu Santo Y donde Él está hay libertad Libertad, libertad Si tú puedes comenzar a clamar A saltar A gritar Vamos Esa es la libertad Que el mundo no da Pero no la da por completo Sobre la Espíritu Anhelamos Anhelamos más Como un viento De eso inundamos Sobre la Espíritu Anhelamos Anhelamos más Como un viento De eso inundamos Sobre la Espíritu Sobre la Espíritu Anhelamos más Como un viento Ven y lléname De ti Espíritu de Dios Ven y lléname De ti Espíritu de Dios